Ustedes notan que siempre destacamos, tanto Grisel como yo, las caridades de la gente. Por ejemplo, nuestra compañera Judith Félix no solo es una muchacha excepcional, seria, profesional, dedicada a su trabajo, sino que es un ser humano muy agradable. Ella nos hace el favor de regalarnos los jueves el segmento de migración. Hoy está en Santiago, pero por la cantidad de público que hay en su oficina, no puede estar en el estudio con nosotros. Bendito sea Dios y que siempre sea así. Hermana, qué linda estás. Bienvenida a tu programa. Y cuéntanos qué hay de nuevo con los boletines de Visa. Ay, gracias por el cumplido. Ningún cumplido. Bueno, señores. Ay, sí, es verdad. Hoy vamos a hablar del boletín de Visa. A ver, ¿me escuchan el audífono? Ahora sí, que estamos vivos y todo se puede. ¿Me escuchan? Estoy con ustedes, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Bien. Hoy vamos a hablar, señores, del boletín de Visa de abril del 2021. Abril del 2021 trae consigo algunas no tan buenas las noticias, porque el adelanto que hemos visto es mínimo. Un adelanto en algunas peticiones de siete meses, perdón, de siete días, otros de quince días. O sea que ni siquiera completamos el mes en los adelantos para las peticiones. Tenemos la categoría F1, que es la categoría de los hijos de ciudadanos norteamericanos mayores de veintiún años. Tenemos la categoría F2B, que es la de los hijos F2 y F2B, de los hijos mayores y menores y cónyuges de ciudadanos. Tenemos la categoría F3 también, que es la categoría de los hijos casados de ciudadanos americanos. Y por último, la categoría F4, que es la categoría de hermanos. En mi canal de YouTube, entren, por favor, que ayer subí un video detallando, porque por cuestiones de tiempo aquí no lo podemos hacer, detallando por qué fecha están trabajando con cada una de esas peticiones. Mi canal de YouTube, Judith Félix, Judith con Y, al empezar de ITH y Félix con Z, está ahí en el último video que se colgó ayer. Entonces, usted se suscribe al canal de YouTube, le da la campanita de notificaciones y puede ver el video. Ahí usted va a ver con qué fecha están trabajando su casa. Hay retrasos, señores. No hubo adelanto significativo en este mes. Lo que quiere decir que no se me desesperen. No se me desesperen, porque lo que viene ahora es grande. Hay que tener paciencia. Muchas personas te están esperando. Dicen, Conchole, pero ya mi caso está completo. Ahora que me falta, ¿en qué tiempo voy a tener yo la visa? Más o menos te presume que de tres a seis meses tú puedes tener cita después que se completa tu caso. Pero la prioridad es ahora mismo las personas que el año pasado se quedaron sin cita por la pandemia, que estaban citados, pero que no pudieron ir a la entrevista, pues por la pandemia. Así que lo mejor es que deberíamos de esperar y tener paciencia. En el ámbito canadiense hay una buena noticia, y sí, y es que las personas que entren por tierra a Canadá no tendrán que hacer cuarentena en un hotel. Podrán hacerlo en su casa o en alguna casa de algún familiar directo. Por ejemplo, mi hermana que vive allá, tenemos, por ejemplo, ella es presidente, su esposo es ciudadano, mi sobrina es presidente. Si yo quiero entrar a Canadá, tengo que entrar por Estados Unidos porque no hay vuelos directos, ¿ok? No hay vuelos directos para entrar a Estados Unidos, no lo hay. Perdón, para entrar a Canadá. Entonces hay que entrar por Estados Unidos y si se va a Búfalo, que está cerca de Nueva York, se baja a Búfalo y por Búfalo entonces entras por carro. Así es la única forma de no hacer cuarentena en un hotel. Sino de hacerla en la casa. Bien, no hay forma alguna que no sea esa. Así que nada, vamos a esperar a ver qué pasa. Los turistas siguen teniendo restricciones para entrar a Europa. No puedes como turista entrar a Europa únicamente si eres residente, ciudadano, si eres familiar directo de un residente o de un ciudadano. Pero si perteneces a Estados Unidos, si entras con pasaporte americano, pues no vas a poder, ¿ok? Entrar hasta el primero de julio. A partir del primero de julio ya se quita esta restricción y podrán entrar todos los turistas a España siempre y cuando tengan por lo menos la primera dosis que la vacunen, ¿ok? Y es posible que no se tenga que hacer cuarentena. Hasta ahora, como quiera, tienes que hacerte la prueba PCR o la de antígenos. Esta es la que te está exigiendo España o cualquier parte, cualquier país de Europa para poder entrar a su territorio. Y hablando de Europa, pues tenemos también la ley de nietos de españoles, señores. Así que estoy feliz porque viene a darle nacionalidad a muchas personas que están esperando muy ansiosos por la aprobación de esta ley. Así que nada, enhorabuena y a esperar. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Se supone que será para finales de mes, perdón, en mediados de año. Estamos hablando de agosto por ahí y estará entrando en vigor para noviembre o diciembre. Recordarles siempre, siempre, siempre que la orientación es lo primero, señores, orienten. Clarita, ¿qué dice? Una asesoría legal hace la diferencia en cualquier proceso migratorio. Oriéntense, déjense asistir por abogados especialistas en el área que no le vendan sueños, ¿ok? Un solo error en el formulario y da como resultado una denegación que puede ser nefasta para todo asunto. Así que ya saben, recomendarles que se suscriban a mi canal de YouTube, Judith Félix, que le den a la campanita de notificaciones. Y, por supuesto, tenemos el Instagram, JudithFélix01, y las oficinas en Santiago los jueves y en Santo Domingo el resto de los días. 809-508-1621. Vamos a ponerlo en pantalla, Jordi, para que la gente pueda llamar. Está, ¿verdad? Ok, 809-508-1621 y 809-418-5281. Este es el WhatsApp para que las personas que se encuentran fuera del país o no puedan trasladarse, puedan hacer sus citas conmigo por videoconferencia o puedan hacer sus citas conmigo sin ningún inconveniente por teléfono, ¿ok? Así que ya saben, gracias a todos por el favor de su sintonía y sigan con la mejor forma de decir buen provecho. Gracias, Morena linda, preciosa. Yo tengo testimonio de mucha gente, me gusta decir las cosas, que me llama y me dice, mira, esa muchacha es seria, me fue bien con ella, me atendió muy bien, me corrió. Porque hay gente que quizás por no invertir, porque es una inversión, dos pesos más, se ponen a llevarse de cualquier ratrero o de cualquier abogado, usted sabe, entre comillas, y le hacen una porquería. Esta muchacha es profesional y nosotros la recomendamos. Por eso su éxito. Cuando ella te va a su oficina y ella lo orienta, olvídese. Ella no es cónfilo para avisar a nadie. Riegalo, Fabián, riegale, riegale, riegale. Estamos en eso, hermana, estamos en eso. No, no, porque tú, mira, Judy, yo decía ahorita que hay que decir las cosas y tú tienes esos créditos porque tú te lo has ganado. Es más, Grisel va a despedir hasta con Ney Nilo para que tú veas. Ay, sí, para que sepa. Un beso, hermana, nos vemos en breve. A ustedes, hasta mañana con Ney Nilo, TVT de 1993. Maroma, dime por qué.